¡Gloria! 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 Labán dio a Raquel su acerva vila para que eficaz al servicio de ella, Jacob de Itose, también con Raquel, que era su preferida, y trabajó para Labán más siete años. Poco tenemos que decir en este versículo, pero voy a recapturar aquello que ya se dijo para atrás. Una de las cosas fundamentales en esta historia que parte con engaños, traiciones, mentiras, y eso trae consecuencias graves en nuestro vivir, en nuestra familia. Hoy en día vemos que en muchas familias hay gran engaño de los hijos a los padres, los padres a los hijos. Hay casamientos que nos llegan a veces ni a influenciar dos meses y se separan. Yo no hago divorcio como abogado, muy por lo contrario. Yo aconsejo mejor, porque el divorcio, Dios no es amigo de eso, ¿no? Entonces, les quiero dar un consejo a los matrimonios, a los padres, por las experiencias que uno tiene, que ve, que trabaja en el pastorado, en consejería matrimonial para los jóvenes, que sepan, voy a recapitular lo que dijeron los pastores, agregar simplemente, sepa cuál es la tradición. Por ejemplo, el pastor que estaba de mi lado dijo una cosa tremenda. Ustedes hablan la palabra acá, buceta. Es horrible esa palabra en Brasil, es la vagina de una mujer. Yo la escucho en el Ecuador, Colombia y en este país. Me impactó, quedé chocado, se me pararon los pelos cuando me hablaban por teléfono, porque es una palabra horrible en Brasil. Pero son culturas, son idiomas, ¿verdad? Aquí en este caso no es cultura, es un idioma. Ahora, cuando usted venga un joven a su casa, padre, madre, a pedir la mano, que raras veces se ve, hermano, puerta a eso en las naciones latinoamericanas, en Europa, de pedir la mano. En la época mía se pedía la mano, había respeto, pero hoy en día no hay eso. Ya van tomando la hija, se la llevan, no viven, ya no se casan, no hay santificación. Y la grande pregunta es, ¿por qué tanto divorcio, tanta separación? Y te voy a dar un número a nivel mundial. El 70% de los matrimonios en el mundo están divorciados, que ni siquiera se casan separados. El 600% tenemos los niños abandonados en el mundo. Los jóvenes a nivel mundial en las drogas, casi el 300%. El índice de delincuencia mundial es el 400%. ¿Sabes por qué? Acaso de eso mismo, lo que Jacob hizo allá atrás, el engaño, la mentira, pagó las consecuencias y muchas veces, hoy en día pagamos consecuencias gravísimas. Nuestras hijas se nos van, nuestros hijos se nos van, se casan con cualquier porquería, con cualquier lugar. El hermano Puerta lo reiteraba, a veces estoy llevando un mes aquí ya, este viernes lo voy a cumplir. Y he escuchado reiteradas veces, cásese con una persona conocida, con alguien, no es tan importante para mí, en mi opinión, la iglesia más, siendo hijo de Dios, hija de Dios, teniendo temor a la palabra de Dios, usted está en buen camino, respete a su padre, ame a su padre, escuche el consejo de su padre, escuche el consejo de su madre, pero ojo, no esa madre como tú o Jacobo que le dio un consejo errado, denle un consejo sabio, yo he conocido como consejero matrimonial, chicas que no saben ni siquiera, nunca la madre le dijo lo que va a llegar el día de la menstruación, la puede dar y todas esas cosas. Hoy en día con 10 años se casa, con 9 años en Bolivia me impactó que una niña parió y yo pensé que era su hermanita y era la hija. Qué tremendo, qué cosa hermano Henry, en la época mía a los 26 años, mi primera novia, estaban mis suegros ahí y yo estaba, que ni un payaso aquí, ella por allá y yo por acá, pero tenía que respetar porque era judío, los judíos son complicados, ¿verdad? Ya dije reiterar a veces, jodido en mi lengua es una persona seria, brava, ahora en su lengua es problema aquí de lenguaje, pero quiero que entienda, por favor, en el nombre de Jesús, no vine aquí a hablar grosería, que Dios reprenda al diablo y mi lengua se habla algo raro, ¿verdad? Porque yo no vine para eso, vine a bendecir Venezuela y estoy muy feliz con el hermano Puerta, con el lugar que me ha dado, un lugar de honra, un vaso de honra, yo no soy, simplemente era un vaso de barro y Dios de repente me pasa para arriba, pero las exigencias son grandes. Padre, termino aquí, denle un buen consejo a su hijo y a su hija, no venga a ser como un hermano paraguayo que me dijo, me quiero casar, ore por mí, ¿tú tienes estudio? No, perdiste. ¿Tienes trabajo? No, vagabundo no sirve. ¿Tienes donde vivir? No, entonces correte muchachos, ve la Biblia. Hoy en día está trabajando y está estudiando, porque la ilusión de él es casarse con mi hija, yo no la doy a cualquiera a mi hija, no. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. ¡Gracias! Gloria al Señor, bien, continuamos acá en la bendición del Señor. Dice acá el versículo 31, Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijo, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Bien, entendemos la palabra del Señor que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Aquí vemos que Lea era menospreciada, Raquel pues estaba disfrutando con su marido, porque acá nuestro hermano Jacope estaba disfrutando de su esposa, y Lea se sentía afligida, menospreciada por parte de su marido. Pero recordemos la palabra del Señor que lo que nosotros hoy sembramos, mañana vamos a descosechar. No hay que nosotros menosprecer a nadie, porque Dios está viendo todo esto. Todos nosotros le servimos a Dios. Hay personas que cuando van, oye de una campaña, pregunta a quién está predicando. Si no hay esa persona de renombre que está predicando, no va a esa campaña, o no va a este culto, porque menosprecia a aquellas personas. Sabemos que Dios no menosprecia a las personas, porque Dios ve, así como vio la aflicción de Lea, Lea pues, Dios le concibió, le dio esa bendición de tener hijos, mientras que Raquel era estéril. Ahora la aflicción era para Raquel. Fíjense que hay que entender, que Dios ve lo más vil, lo despreciado. Dios lo alza, lo sienta con su príncipe, Dios lo pone en honra. Cuando Dios me llama al ministerio, me manda al Señor a pastorear allá en la Enriquera, muchas personas me, 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 no puede hacer nada, es un vagabundo, es un malandro, él no puede dar, no puede ser pastor. Pero sabemos que Dios, Dios se hace con uno como Dios quiere, como Él quiere, como su voluntad. Vemos que, acá, Lea estaba menospreciada por Raquel, y ahora se volteó la tortilla. Ahora era Raquel, la que estaba afligida, porque no tenía hijo más. Lea estaba disfrutando de su hijo, y disfrutando de su esposo, porque Dios honra lo que le honra. Recuerde que no hay que menospreciar, muchas personas, menosprecian a otro hermano, porque no habla bien, no predica bien, pero Dios pone su espíritu, sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Lo que Dios ve, es el corazón dispuesto. Dios vio mi corazón dispuesto, que estaba, estaba entregado, estaba dispuesto para servirle al Señor. Muchas personas, no puede, no lo va a hacer. Hoy por hoy, tengo en la Enriquera, 11 años pastoreando, y ahí lo estamos haciendo, porque los ojos del Señor, están sobre aquello que le sirve, y queremos servirle al Señor. No menosprecio hoy a nadie, no lo menosprecie, porque Dios te está viendo. No menosprecie, si es un, cuando pregunta, si es un evangelista, o cual evangelista, va a predicar en ese culto, en una campaña, vebo que Dios, te va a dar una palabra, ahí, a través de ese vaso. Dios escoge los vasos, Dios escoge un hombre, dispuesto a servirle a él, porque Dios no ve, Dios no ve, título, Dios ve, un corazón dispuesto, porque la palabra, lo va a dar el Espíritu Santo, cuando tú abras, en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, y Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Bueno, gloria a Dios, vemos la situación que está enfrentando esta mujer llamada Lea, porque en verdad tenía el privilegio, era de que daba hijos antes que Raquel no daba, pero le tocó la parte más dura, porque dice que era menospreciada por Jacob, porque Jacob amaba a Raquel. Y bueno, esta situación se presenta muchas veces, hay mujeres quizás que son menospreciadas, porque bueno, quizás el marido no la ve con ese agrado y la mujer piensa que quizás dándole muchos hijos, con esto lo va a unir, pero no, realmente lo que prevalece en una unión es el amor, lo principal, lo principal que tiene que haber es el amor, porque si no hay amor, no hay nada. Muchas veces algunas mujeres tratan inclusive de que el hombre no trabaje, le hacen tantas cosas, ellas le consiguen tantas cosas para tenerlo allí, pero en verdad el amor no está en ese lugar. Lo más importante, lo principal en la unión de una pareja es el amor, porque donde hay amor, todo es solución, donde hay amor está la bendición del Señor. Bueno, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, amén. Leemos el capítulo 30, el versículo 1 y 2 que dice de la siguiente manera, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre. Qué cosa más maravillosa. Aquí vemos reflejado la importancia de lo que es tener hijos. Vemos que los hijos son una bendición del Señor. Hoy el consejo de nosotros, el mío particular como madre, se lo doy a todas esas madres que me están viendo, a esas mujeres que están por la vida impidiendo a esos hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Dios nos regala a los hijos como herencia. Mujer de Dios, mujer que me estás oyendo, que no has conocido a Dios o que me estás viendo en esta mañana y que piensas que tú vas por la vida sin tener, sin procrear, evitando a esos hijos. Estás perdiendo de una bendición grande, de una herencia maravillosa, porque la Biblia nos enseña que herencia de Dios son nuestros hijos. Y nosotros no podemos ser simplemente pasar por este mundo, llegar a existir y dejar de ser sin dejar un fruto. Nosotros tenemos que procrear nuestros hijos, dar el paso de obediencia, tener nuestros hijos como Lea. Lea, ella fue menospreciada al principio por su hermana, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de que se casaron ambas con el mismo hombre y llega el momento de que Sedaca y Lea empezó a tener sus hijos con todo lo que era menospreciada, con todo lo que de repente era más fea que Raquel, porque Raquel era hermosa de parecer. Pero tenía una gran diferencia, o tenían una gran diferencia las dos, de que Dios bendijo a Lea con esos hermosos hijos que le dio a Jacob. Y Jacob volteó su mirada hacia esa mujer que en algún momento no le prestó atención porque al principio se fijó en el físico. Pero cuando Lea empezó a darle hijos a Jacob, empezó a mirarla con agrado, con respeto, la reconoció como una mujer guerrera, porque las mujeres que tenemos hijos y que no evitamos nuestros hijos somos unas mujeres valientes en el Señor, somos unas mujeres que estamos delante de los ojos del Señor bien. Y entonces en ese momento empezó a sentir Raquel envidia de su hermana y empezó a quejarse, a murmurar, pero ella no se quejó contra Dios, sino contra Jacob. ¡Qué error de esta mujer! Porque ella en vez de pedirle a Dios de humillarse ante la presencia de Dios y decirle Señor, yo quiero también tener mis hijos, ella empezó a quejarse contra Jacob. Y Jacob no tuvo más nada que hacer sino enojarse, porque él no es Dios. Dios es el que nos da a los hijos. Hay personas, hay mujeres que no pueden tener hijos, entonces empiezan a echarle la culpa al esposo, empiezan a culpar al esposo, a culpar a sus antepasados, que porque mi mamá no tuvo más hijos, de repente yo salí así. Inclínese ante la presencia de Dios, doblegue su corazón ante la presencia de Dios y él va a hacer el milagro. Él puede darle sus hijos. Y si usted puede tener sus hijos, tenga los que sea, los que Dios le dé, porque Dios es el que le está dando. Y si Dios le está dando esos hijos, Dios le va a dar para que usted los críe, los mantenga y pueda ser una mujer triunfadora en el Señor Jesucristo. Un momentico, hermana Francis, ¿cuándo se iba usted a imaginar que con ese parto de ese muchacho le iba a salir ese gran cantante Roger? Así es, hermano Puerta. Yo quiero contarles esa anécdota o ese testimonio. Ese es un testimonio grande que yo tengo y toda la vida viviré eternamente agradecida con Dios. Yo, cuando yo me casé, yo siempre decía, fui criada en un hogar cristiano y siempre decía que yo no iba a evitar mis hijos. Los que Dios me mandara, eso iba a tener. Hasta donde el cuerpo aguante. Hasta donde el cuerpo aguante. Y son decisiones. Como dice mi hija Jael, mañana viene Jaelita. Ella parece una cucaracha en traje baño. Ella es flaquita, flaquita, pero muy especial. Esa fue la que cuando se casó, yo le di el consejo porque su esposo es mecánico. Allí en Europa, su esposo es mecánico, mecánico de gandola de camión. Y yo le dije, como tú no tienes muchacho todavía, métete debajo de la gandola con él. Ponte un mono, ponte un mono aquí. Debajo del vestido te pones un mono. Un mono no es un animal, es la broma esa que usan los mecánicos. Te pones tu braga. Una braga. Debajo del vestido te pones tu tremenda braga. Y entonces te metes debajo de los carros con él y le pasas las llaves. Y te echas grasa en la cara para que te vean como una mecánica. Hermano, y eso hizo. Porque ellos viven en una isla allá en Suecia. Eso hizo que el nombre de Jael fuera conocida. Y dicen, ay, pero qué mujer tan especial, tan jovencita. Pero mire, acompaña al marido, se mete debajo del carro. Y las otras mujeres decían, ¿de dónde saldría este aparato que se mete debajo de los carros con el marido? Mire, mañana viene ella. Yo la voy a traer aquí para que cuente el testimonio. Hermano, inmediatamente la conocieron en todas partes. Esta parió el primer muchacho, mire Roger, y le salió cantante. Y ese muchacho, ¿verdad que lo conocen en toda Venezuela? Amén, así es, hermano. Y hasta afuera también. Y hasta afuera de Venezuela, a través de la televisora, hemos recibido mucho email. Y en el Facebook también, él tiene su Facebook. Y le preguntan, le hacen preguntas. Y estuvimos en la ciudad de Caracas este fin de semana. Y a Rogel, bueno, lo abarrotaron. Eso le preguntaban, le preguntaban que desde qué edad estaba cantando. Y él dice, bueno, mi mamá dice que desde el vientre de ella yo estoy cantando. Pero mi ministerio empezó a los tres años, dice él. A los tres años empecé yo a cantarle al Señor y estoy sirviéndole. ¿Y cuántos años tienes tú? Bueno, ahorita tengo doce, le dice él. ¿Va a cantar hoy? Va a cantar hoy, sí, señor. Dos canciones, hoy le vamos a exprimir las tripas a Rogel. Dos canciones le vamos a zumbar hoy. Amén, amén, así es. Y estamos en el Señor, hermano Puerta. Lo bonito es compartir y estar dentro de la palabra de Señor. Amén. Y a mí me gusta lo que dice mi hija Yael, y esta lo repitió también. Yo le pregunto, hija, ¿cuántos muchachitos vas a tener? Papayito, hasta donde el cuerpo aguante. Adelante, hermano Carmona, que Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bien, continuamos en el capítulo 30 de Génesis, el verso 3 en adelante hasta el 5. Dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará al uso de mi rodilla y yo también tendré hijo de ella. Así, así le dio a Vila su sierva por mujer a Jacob. Se llegó a ella y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob. Vemos todo lo que acontece. Ya a Lea le había dado cuatro muchachos a Jacob y esto llegó al corazón de la otra esposa, de Raquel. ¿Por qué? Porque era una enfrenta, era algo como una humillación. Digo yo que una mujer un día no de a luz. Y que otra le esté pasando con una churrera de muchachos por un lado. Eso se encontraba como humillada. ¿Por qué? Porque también se narra la historia de Ana y Pinina, aquella mujer que dio al cana 10 muchachos. Y aquella no podía dar. Entonces se humillaban delante del Señor buscando un hijo. Me imagino yo y creo que la virtud, la alegría de una mujer judía es ser madre de hijos. De ser madre que esa mujer se contenta en tener su hijo delante del Señor. Y vemos que esto la llevó a pensar por otro lado y darle a su sierva a Jacob. Digo, ella va a parir, yo lo recibo sobre mi rodilla y él va a ser mi hijo. Pero no es la idea, la idea es esperar en el Señor. Como hay muchas mujeres en este tiempo que mandan mensajes, pido la oración porque tengo tres años casada, un año, cinco años, para que Dios me dé un hijo. Porque crea que Dios le va a dar a su hijo. Hay que esperar el tiempo de Dios, el momento del Señor. Vemos que el proceso, después de tanto tiempo, a su tiempo, Dios le dio a esta mujer dos hijos. Porque el tiempo del Señor, no hay que buscar la estrategia o la salida por otro lado cuando no es la voluntad del Señor. Y esto trajo fue lágrimas, esto trajo fue el mano más rencilla y llevó a Jacob a darle a otra mujer, aparte de la que Dios le había dado. Entonces es el momento, también nosotros como iglesia, pues estamos llamados a crecer. Nuestro hermano pastor siempre nos dice que los pastores paren pastores y las ovejas paren ovejas. Entonces nosotros estamos llamados a pedir a Dios el crecimiento. No busque la solución del problema por otro lado, no. En Cristo está la solución de nuestro problema. Siempre vamos a mirar a Jesús y vemos que Jesús nos va a dar la salida de todos los problemas. Entonces mi recomendación en esta mañana es usted, que es estéril y desea tener hijos, clame a Dios, busque al Señor, pague el precio del Señor. Y vemos que al tiempo de Dios, Él te va a recompensar. No te apartes del Señor sin antes recibir la bendición. No te levantes antes de tiempo. Dice que Ana se mantuvo orando, orando, orando a Dios. Y al tiempo del Señor, dice que le dio a aquel hombre llamado Samuel. Dios le bendiga en esta mañana. Me corresponde la lectura en los versículos 6 y 7 del capítulo 30 de Génesis. Dice así, Las apariencias que engañan. Hay un texto de la Biblia que dice que la gracia es engañosa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esta mujer Raquel era una mujer hermosa, semblante muy bonito, un parecer bastante bonito. Pero aquí vemos quitando prestado un vientre, no alquilando un vientre para tener hijos, para complacer a su esposo, a Jacob. Porque ella se había presentado un conflicto, ella lo perseguía y lo acusaba a él de que era el culpable de no tener hijos. Y eso la conllevó a tener envidia de su hermana, la fe, aquella que tenía los... Aparentemente dice que los ojos eran delicados. Seguramente lo único que tenía bonito, lea, eran los ojos. Seguramente era un cuerpo deformado. Pero Dios la complació o le dio la grasa teniendo hijos a Jacob, mientras que esta mujer bonita no le daba hijos a Jacob y ella se sintió despreciada. Ella se sintió perseguida. Y aquí vemos entonces, como ya lo he dicho, quitando vientre prestado para tener hijos. Esto es algo maravilloso para nosotros. Es un llamado, un consejo para los jóvenes que están buscando la novia, están buscando formalizar un hogar. No se debe llevar por la hermosura. A veces, como ya he dicho, las apariencias engañan. A veces hay mujeres muy bonitas, externamente. Pero a veces son vanidosas, a veces son problemáticas. Mientras que aquella mujer que es externamente, usted no la ve bonita, así como decía el hermano Puerta, son... ¡Tuyuyo! ¡Tuyuyua o tuyuyua! Pero esas de tuyuyo, esas son las que dan familia, son las mujeres honestas, son las mujeres mansas, son las que son una verdadera ayuda para su esposo. De manera que ese joven que está buscando su novia, no ponga la mirada en lo que usted está viendo, porque se puede engañar. Pídale al Señor la dirección para que Dios le dé esa mujer que usted necesita. Que Dios lo bendiga. Amén. Continuamos, dice el versículo 8 y el versículo 9. Aquí se ve una cruel competencia entre dos hermanas. Se puede dar a entender que Jacob pudo haber evitado todo aquello. Hay cosas que en el futuro van a perjudicarnos, porque a tiempo no tomamos la verdadera decisión, o sea, no tomamos las riendas de la situación. Cuando no se toman las riendas de un problema, en vez de beneficiarnos, más adelante nos trae dificultades y problemas muy serios y muy dolorosos. Ellas estaban compitiendo. Era una bendición tener hijos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Tener hijos es una bendición, pero hay que hacerlo de la manera adecuada, no inventando lo que era para quedar bien. No se puede quedar bien entristeciendo a los demás, subyugando a los demás. No se puede quedar bien así. Y de esa manera ellas estaban en esa competencia. Usaron a sus siervas para cumplir sus propósitos. Es importante que cada mujer entienda la bendición que es traer niños al mundo. No estarse prestando para hacer como hoy en día en la actualidad están haciendo muchas mujeres que quieren salir embarazadas, pero por algo artificial. No, Señor. Usted tiene que tener un esposo. Usted tiene que tener un hogar. Usted tiene que orar a Dios. Usted tiene que clamar al Señor y el Señor va a tener misericordia. Si Jacob hubiera hecho como hizo Isaac, Isaac oró a Dios, hermano. Y Dios le dio a Rebeca la oportunidad de tener hijos. Cuando las cosas no se llevan a la presencia del Señor, al auxilio de Dios. La Biblia dice que debemos pedir a Dios, debemos clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Cuando Isaac vio que su mujer no daba luz, bueno, le hizo una oración y Dios le hizo un vientre fértil. Gracias a Dios por eso. Cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga un problema, cuando de repente su vecino está prosperando más que usted, no se ponga a contender, no se ponga a competir. Usted lo que tiene que hacer es orar a Dios para que sea Dios que a su tiempo le dé la bendición también. Pero eso es importante. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Amén. Le corresponde. Estamos hablando en Génesis capítulo 30 del versículo 14 al 17. Me corresponde. Y hay muchas cosas que se ven aquí en estos versículos. Estos cuatro versículos. Muy importante que resaltan. Y sobre nosotros como mujer, sobre como creyentes en el Señor. Dice así. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló madradoras en el campo de Lea, perdón, en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des mandradoras de tu hijo. Y ella respondió. Es poco que hayas tomado mi marido, sino también que te lleves de las mandradoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirás contigo esta noche por las mandrógaras. Y cuando Jacob volvió del campo, a la tarde salió Lea y a él le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por unas mandrógaras de mi hijo. Y durmió con ellas aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Vemos aquí muchas cosas, amén. Vemos que esta planta mandrágoras era un fruto en aquel tiempo. Dice yo, estuve buscando. Dice que era una planta. Era un fruto que se daba en ese tiempo. Y vemos que este muchacho consiguió pues este fruto y lo lleva a su madre. Y nosotros como madre no podemos nosotros cambiar la bendición. Mire, el fruto que trae este hijo por acostarse con alguna persona. Porque vemos aquí que Lea sabía muy bien lo que estaba haciendo su padre cuando se escondió detrás de ese velo y se hizo pasar por Raquel. Ella sabía la consecuencia que iba a traer eso. Y ella sabía también que Raquel tenía algo dado por Dios. Que ella tenía una autoridad mayor que ella. ¿Por qué? Porque ella no tenía moral para decir que ese era su marido. Porque ella sabía que esta mujer se lo había quitado. Que Raquel era la mujer que Dios, que este hombre amaba en ese tiempo. Yo creo que nosotros como mujeres en ningún momento podemos alquilar la bendición que Dios nos está dando. En este tiempo era ese fruto. Pero ¿cuánta gente hoy en día está alquilando la bendición de Dios? ¿Cuánta gente en este día está despreciando el fruto de su vida? El fruto de su trabajo, quizás por irse a las borracheras. ¿Cuántos maridos en este momento no están destruyendo a sus hogares? El fruto, lo que le ha costado en tantos años por venirlo a alquilar por una noche. Por venirlo a votar por una noche. Y esto hizo esta mujer. Y vemos también a esta Raquel que quiso alquilar a su marido. Mire, a mí que me paguen los que me paguen, pero yo no alquilo a mi Juan por nada. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos permitir como mujer que nuestros maridos o alquilar a nuestros maridos. Así sea que estemos pasando por alguna dificultad. Así sea que nosotros estemos pasando y necesitemos algo. Pero nosotros no podemos despreciar la bendición que Dios nos ha dado. Desperdiciar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos por una noche. Hace algunos días me llegó una mujer, pastor, diciéndome, tengo algo tremendo en mi corazón. Quiero contárselo, pastora. Pásale, digo yo. Pero es algo que me tiene. Mi marido me quiere compartir con otro hombre. ¿Qué? Así mismo. Y yo, que el Señor reprenda al diablo. Sí, pastora. Parece ser que con las mujeres que él ha tenido, él hace eso y él quiere compartirme con otros hombres. Y yo dije, que el Señor reprenda al diablo. Usted primero haga tres días de ayuno. Yo le voy a enseñar cómo usted lo va a hacer. Únjale, porque esos son principados. Ese hombre lo que está es loco. Usted vale mucho. No se ponga a perder la bendición. Y si ese marido vuelve, háblele con autoridad. Porque Dios nos ha dado una autoridad. Nosotros no podemos perder la bendición por un momento, por una noche de satisfacción. Dios a esta mujer. Mire, por un momento, aunque haya nacido un niño, nació un niño, pero fue alquilado. No fue porque fue una bendición que él se quiso acostar con ella, porque la amaba, porque la deseaba. No, fue porque hubo un contrato. Qué lástima cuando hoy en día se hacen esos contratos chimbos, porque son contratos que Dios no le agrada. Son contratos que Dios no aprueba. Y hay gente que se atiene de estos contratos, pero son contratos que después vienen consecuencias y maldiciones. Que Dios nos ayude, pueblo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, a cambiar lo que Dios nos ha dado. Por cosas vanas, por cosas que perecederas, por cosas que no sirven. Que Dios nos ayude para mantener. Yo creo que el fruto de nuestro trabajo, Dios no lo cambia por nada. Aunque venga lo que venga, Dios siempre se mantiene. Y si usted tiene alguna necesidad y quiere hacer quizás un contrato raro, vender su casa, no esperen Dios en el nombre del Señor. No pierda esa bendición, no pierda el trabajo de sus manos, que Dios le va a dar la salida. Pero venga Él, venga a los pies del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Que Dios le bendiga. Vamos a ver con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Esbón, en sus aldeas, al Roer y a sus aldeas y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recordado en este tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mi Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, le envió y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasé. Y de allí pasó a Mispah de Galaad y Mispah de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa, recibidme, cualquiera que regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová lo entregó en sus manos. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová lo entregó en sus manos. Y desde Aroel hasta llegar a Minit, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grandes estragos y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Padre, gracias por esta palabra. Es palabra tuya, palabra buena, palabra eficaz, palabra viva. Utiliza a tu siervo. Utilízalo como siempre tú lo sabes hacer. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Oiga bien. Lo que se hace en tiniebla, el día lo declarará. Amén. Jefté estaba tomando, amados hermanos, como Dios. Usted es el juez y usted va a hacer justicia y usted va a juzgar. Sea usted quien decida entre mis adversarios y yo. Versículo veintiséis. Oigan esto. Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años. Tenían trescientos años en ese territorio. Nadie había peleado contra ellos porque Dios le entregó esa tierra a Abraham y a su descendencia para siempre. Dice aquí. Y todas las ciudades que están en el territorio de Armón. ¿Por qué no las habéis recobrado en esos trescientos años? Así que yo nada he pecado contra ti. Mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Los Amonitas, como les explicaba ayer, son primos de los hebreos. Son descendientes de Lot. Aquel hombre, amados hermanos, que escapó de la quemazón de Sodoma y de Gomorra. Y las hijas lo embriagaron, lo emborracharon. Ya ustedes conocen la historia. Había perdido a su mujer en el camino porque volteó hacia atrás a espaldas de él. Y de esa promiscuidad nacieron dos naciones. Los Amonitas y los Moabitas. Cuando Israel venía saliendo de Egipto, de la esclavitud, no quiso entrar a la tierra de los Moabitas ni los Amonitas porque eran sus parientes, no quería tener contienda con ellos. Y ahora esto se viene en contra de él para reclamar injustamente. 300 años tenía Israel en posesión de esa tierra que ya Dios le había entregado a su padre Abraham, nuestro padre, y a su descendencia para siempre. Juzgue Jehová, dijo Jefté. Dios que es juez, que él se encargue de juzgar y hacer justicia entre nosotros. Eres tú quien está haciendo guerra contra mí, decía Jefté. Jefté. Versículo 29, ¿cómo dice el versículo 29, hermano Henry? Y el espíritu de Jehová vino sobre Yetec y pasó por Galaá y Manasés y de allí pasó a Mispa de Galac y de Mispa de Galac pasó a los hijos de Amon. ¿Qué hizo Jehová? Oiga bien, ¿qué hizo Jehová a través de Jefté en aquel tiempo? Vamos a ver, versículo 30, 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los Amonitas en mis manos... Oiga, si tú entregas a los Amonitas en mis manos, Bueno, esto es una alerta para nosotros para no hacer votos a la ligera, para no estar abriendo la boca demasiado. La Biblia dice que cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada. Aquí abre la boca descomedidamente para hacer un compromiso con Dios. Dios mío, el primero que salga de mi casa, yo lo sacrifico, yo te lo ofrendo. Si tú me das la victoria, el primero que venga a recibirme, yo te lo ofrezco. Pero chico, y si sale tu mamá, tú vas a matar a tu mamá. Si sale tu papá, vas a matar a tu papá. Si sale tu mujer, vas a matar a tu mujer. Hay votos que se hacen a la ligera. Y después la gente anda con las manos en la cabeza porque no sabe cómo cumplirlo. Hermano Jesús, arriba, ¿cómo dice el versículo 31? Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Cree usted que eso es justo, hermano, estar haciendo unos votos a la ligera y comprometiendo, hermano, comprometiendo a sus parientes que me comprometa yo, esa es una cosa, pero que otro me venga a comprometer a mí. Yo no tengo derecho sobre la vida de mis hijos. ¿Cómo te parece ese voto ligero? Pues es una locura, es una ligereza aquí, porque él está jugando con la vida de sus seres queridos, de los que forman parte de su casa, de su hogar, y los está ofreciendo. Eso es muy fácil, hacer fiesta con lo que no es de nosotros, con lo que no es nuestro. Me parece, pues, que se fue de las primeras, de que no lo meditó bien y no lo pensó. Inclusive, creo que Jehová, al escuchar este ofrecimiento, pues, no se debe haber agradado mucho, porque ve que él no está actuando conforme a las Escrituras y a la ley del Señor. Amén. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. ¿Y qué pasó cuando él fue a pelear contra ellos, hermano? Le vi en el versículo 32. Y Jehová los entregó en sus manos. Desde Aroel hasta llegar a Minid, veinte ciudades, oiga, mire, hizo estrago, Dios le entregó por dondequiera que iba, le daba la victoria. Veinte ciudades. Y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Cuando Israel busca a Dios, amados hermanos, lo encuentra, porque Dios siempre está presto para responder a su pueblo. Es por eso que la Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Espero que esto sirva de amonestación y de alerta para mí y para todos los creyentes. No hagas votos a la ligera. No hagas votos a la ligera. Hay mujeres y hay hombres que han dicho, bueno, yo no me voy a casar nunca, voy a dedicar mi vida para Dios. Resulta que un día se enamoran, y el día que se enamoran, entonces, ¿qué vas a hacer con ese voto que hiciste? Dios no te ha pedido que hagas votos de ese tipo. El Señor ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es mejor? Voy a preguntarle al hermano Francisco. Hermano Francisco, ¿qué es mejor, la vida de soltero o la vida de casado? No, hermano, es mejor la vida de casado, y es que la Biblia lo dice. No es bueno que el hombre esté solo, entonces vale más estar acompañado. No es bueno que el hombre esté solo. Usted, déjese de lo que era. Déjese estarle prometiendo cosas a Dios que usted no le puede cumplir. Déjese estar ofreciendo cosas. Ay, Dios mío, Dios mío, si tú me usas como evangelista, me consagraré a ti y seré tuyo. Yo quiero ser tu esposa. ¡Qué broma es esa! ¡Qué broma es esa! Usted es un hombre y usted tiene que decirle, Señor, yo quiero que tú me uses porque tú lo has prometido. Tú has dicho, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. busque a Dios y usted lo va a encontrar. Él le va a respaldar porque Dios no se le esconde a nadie. Dios está más interesado en usarme a mí, en usarte a ti, en usarnos a nosotros que nosotros en servirle a Él. Dios anda buscando obreros. Hace dos mil años, Jesucristo dijo, rogad al Señor de la Miez que envíe obreros a su Miez. ¡La Miez es mucha! Y los obreros son poco. ¡Rogad al Señor de la Miez! Él estaba diciendo a sus discípulos, ayúdenme a pedirle a papá que mande bastante obrero porque la Miez es mucha. Imagínense, la Miez es toda la tierra. Gracias a Dios, Henry, que hoy cada uno de nosotros se está multiplicando por millones y millones y millones de obreros. ¿Cuántos obreros se necesitarían para predicarle a cada familia en esta pequeña ciudad llamada Guanare? ¿Cuántos obreros necesitaríamos para predicar casa por casa en todo el Estado portuguesa? O en toda Venezuela o en todo nuestro continente y hoy a través de este canal, a través de las radios que retransmiten y a través del bendito Internet que el Señor nos ha dado, estamos predicando en toda la tierra. Donde quiera que haya una computadora con Internet, estamos metidos en esa computadora. No tiene sino que ponerla en marcha, buscar nuestro portal, www.obraluzdelmundo.org Repito, www.obraluzdelmundo.org Ahí estamos metidos en todas las computadoras donde hay Internet alrededor del mundo, en los cinco continentes. Estamos hablando en este momento en los cinco continentes. Esto es un regalo muy grande de Dios. Ah, pero yo no puedo decirle a Dios, Dios mío, yo quiero poner un pie en el sol, el otro sobre la luna y el primero que salga de mi casa a recibirme le corto la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diga conmigo cuando a Dios hagas promesas, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, no tardes en cumplirlas. El hombre se enlaza con las palabras de su boca, el hombre se enlaza con las palabras de su boca. Jefté se enlazó con ese compromiso que le hizo el Señor. Y mañana veremos, si no ha venido Jesucristo esta noche, mañana veremos la tragedia, su pobrecita hija, la única que tenía y era virgen, todavía no se había casado y fue la inocente a recibir a su padre que viene victorioso y en lugar de una celebración, la tristeza, el luto, el llanto y el dolor por votos a la ligera. Levanta las manos cielitos, diga conmigo ayúdanos Dios para no prometerte cosas que tú no nos has pedido. Ayúdanos Señor para servirte con toda el alma, con limpia conciencia, sin hacer votos a la ligera. En el nombre de Jesús, Amén, 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 y Amén. 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 Leemos con la bendición que es el Cristo. Hoy, muchas almas, como siempre, vengan a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hermano, una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que esto es como entierro de pobres. Esto es rapidito. Un capítulo empata el otro y un episodio empata el otro. Y es todo tan emocionante la palabra del Señor. Señor, hay tiempo para todo en el Evangelio, menos para aburrirse. Ayer vimos como dos de los discípulos de Juan, cuando Juan les dijo, ese es el Cordero de Dios. Lo dejaron a él y se fueron detrás del Cordero de Dios. Y el Señor, el Señor les dijo a ellos, cuando les preguntaron, Jesús les preguntó, ¿a quién buscan ustedes? ¿Qué buscan? ¿Qué andan buscando ustedes por ahí? Veo que vienen detrás de mí, ¿qué es lo que ustedes buscan? Y ellos dijeron, nosotros buscamos Rabí, Rabí, que quiere decir maestro. Queremos un maestro, pero un maestro de verdad. Queremos un buen maestro. Y él les dijo, y ellos les preguntaron, él les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, Rabí, maestro. ¿Dónde moras? Y él, vengan, vengan. Vengan y vean. Venite y vean. Y ellos fueron y se quedaron con el Señor. Oiga bien, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían dejado a Juan y habían seguido a Jesús. Este, ¿quién? Andrés. Este, ¿qué pasó con Andrés, hermano? Hermano Henry, en el versículo 41. ¿Qué pasó con Andrés? Este, halló primero a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué debe hacer una persona del cielito, del cielote, cuando hoy se encuentre con Jesucristo? ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es decirle a los otros la gran bendición. Lo consiguió Andrés, inmediatamente fue al otro y le dijo, hemos hallado al Cristo. Testificar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, Señor. Hoy en el matutino nosotros los entregamos a todos al Señor. No importa que estés aquí en el cielito con nosotros o en el cielote en el fin del mundo. Hoy vas a tener un encuentro con Jesús. ¿Qué tienes que hacer después de este glorioso encuentro? Llamar a tu familia, hablar por teléfono, mándale mensaje a todos tus conocidos, a tus contactos. Dile, hemos encontrado al Mesías a través de los matutinos. He encontrado la paz de mi alma. He encontrado al Salvador de mi alma. He encontrado lo que yo andaba buscando. He encontrado la salvación. Se me acabaron los insomnios. Se me acabaron las loqueras. Se me acabó la rabia. Se me acabó la tristeza. Se me fue el dolor. He comenzado una vida nueva con Jesucristo. ¡Gloria! 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 Andrés fue donde estaba su hermano, su hermano Simón. Y le dijo, ¡ay Simón! He encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías. El Salvador del mundo. El tan deseado del pueblo de Israel. Él, he encontrado al Mesías, vente conmigo para que conozcas al Mesías. Y se trajo a Simón Pedro. ¿Y qué pasó cuando el Señor vio a Pedro? ¿Qué pasó cuando vio a Pedro? Voy a pedir al hermano Alberto, hermano Alberto, en el nombre del Señor, en el versículo 42. ¿Qué pasó cuando Andés trajo a Pedro y se lo presentó al Señor? Y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús le dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es piedra. Cuando le trajo a su hermanito Jesucristo, se quedó mirándolo y le metió una radiografía por dentro. Y le dijo, tú serás llamado piedra. Cefa significa piedra. Amigo, usted de aquí en adelante no se va a llamar más Simón. Ya usted no va a ser Simón, de aquí en adelante usted va a ser piedra. Piedra significa cabeza dura. Era el que siempre estaba contradiciendo al Señor. El que pidió para caminar sobre el agua y después se estaba hundiendo. El que negó a Jesucristo tres veces. Mire, nada más con la primera mirada, Jesucristo vio el futuro de ese discípulo problemático llamado Simón. De aquí en adelante no vas a ser más Simón, sino piedra. ¿Cómo lo llamó? Piedra. Piedra. Tú serás llamado Cefa, que significa... Piedra. 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 Jesús llama a Felipe y a Natanael. Aquí está la tacamajaca, la cierre, el cierre, mis amados hermanos del matutino de hoy. ¿Cómo dice? Voy a preguntarle ahora a nuestro hermano Francisco. ¿Cómo dice el cuarenta y tres, hermano Francisco? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Al siguiente día. Oye, después de reclutar a Andrés, después de reclutar a Pedro, ahora, mis amados hermanos, se encuentra el Señor a Felipe, el matemático, el calculador. No le predicó un mensaje muy amplio, muy profundo, con mucha retórica. ¡No! Es que el Señor tiene voz de mando. Amén. Voz de autoridad. Y cuando Él dice, ven, ¿qué pasa? Tenemos que ir. Tenemos que venir. Y cuando dice, ve. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Y cuando dice, haz esto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Vio a Felipe y nada más le dijo, sígueme. Vale, 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 ven aquí, sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Pues lo que tenemos que hacer nosotros cuando Jesucristo llama. Ahora, baja tu cabeza conmigo. De aquí en adelante tú vas a ser un Felipe como nosotros, seguidores de Jesús para siempre. Desde ahora y hasta que lleguemos a la patria celestial. Pon la mano sobre tu corazón. Cierra los ojos. Y ahora repite esta oración conmigo. Dígalo fuerte. Dios mío. Dios mío. Más fuerte. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. He oído tu llamado. He oído tu llamado. Sígueme. 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 Concédeme, Señor. Concédeme. Que desde este momento. Que desde este momento. Hasta que me encuentre contigo Hasta que me encuentre contigo En la patria celestial En la patria celestial Yo te sigo a ti Yo te sigo a ti Siguiendo tus pisadas Siguiendo tus pisadas Conforme a tu palabra Conforme a tu palabra Señor Jesús Señor Jesús Ven a mi corazón Ven a mi corazón Entra en mi corazón Ven en mi corazón Borra todos mis pecados Borra todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Límpiame Señor Límpiame Señor Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Me confieso pecador Me confieso pecador Tú eres el Mesías Tú eres el Mesías El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Mi Señor Mi Señor Mi hermano mayor Mi hermano mayor Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida A ti me entrego para siempre A ti me entrego para siempre Dios mío Dios mío Ahora tú eres mi Padre Ahora tú eres mi Padre Señor Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Me uno en este día Me uno en este día A la familia de Dios A la familia de Dios Para siempre Para siempre Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Conviérteme Dios mío Conviérteme Dios mío Así como Andrés Así como Andrés En un ganador de alma En un ganador de alma Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Amén 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 Amén